Muchas gracias a los pasantes 2022, a mi cumpita José Luis, a Doña Silvia muchas gracias por la preferencia, por traernos hasta Carangas para pasar con esta bonita gente, con la gente bonita de Carangas, Potosí Bolivia, ahora sí, se lo contamos a esta bonita canción que dice El Cholero, un estilo único, Florita Máscala brillándose en escenario, vamos, 2, 3, 1, suena lo maestro. MCM Producciones, mostrando todas las historias que se hace aquí en Carangas. Para aquí contigo El Cholero, yo me casaría. Para aquí contigo El Cholero, yo me casaría. ¡Arriba! 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 Y no sé por qué me asustas cuando estás cerca de mí Y es difícil contenerme Y no sé por qué me asustas cuando estás cerca de mí Y es difícil contenerme Quiero todo hacer el amor Y de tu boca quiero un beso De tu cabezo un botón De tu nombre la he querido De tu pecho el corazón Y de tu boca quiero un beso De tu cabezo un botón De tu nombre la he querido De tu pecho el corazón ¡Arriba! ¡Soy el mundo salando, soy el mundo! Y eso, eso, eso ¡Arriba, arriba, arriba! Y los hombres salieron arriba ¡Arriba, arriba, 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 sigum camino! ¡Soy el mundo salando, 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 salando! ¡B ora sé, b ora sé, b ora sé, b ora sé! Rico mami, una buen vecina, una buen vecina, una buen vecina ¿Qué es eso? Paco te quiere el amor, hay deseo de encantar A estar con el más guapo, con el miedo y más soledad Me quiere más feida Paco te quiere el amor, hay deseo de encantar A estar con el más guapo, con el miedo y más soledad Se juntaron las estrellas, se juntaron las estrellas, formando tu apellido Y esa guantina, esa guantina, esa guantina, esa guantina Es eso Y esa guantina, esa guantina, esa guantina, esa guantina Y no sé por qué me asustas cuando estás cerca de mí Y es difícil de verme, quiero tomar de ti Cuando estás cerca de mí Y es difícil de verme, quiero tomar de ti Y no sé por qué me asustas cuando estás cerca de mí Y no sé por qué me asustas cuando estás cerca de mí Y no sé por qué me asustas cuando estás cerca de mí Y no sé por qué me asustas cuando estás cerca de mí Y ya por qué me asustas cuando estás cerca de mí Y no sé qué te da, a estar con el más guapo, prefiero el más herida Y no sé qué te da, a estar con el más guapo, prefiero el más herida Y no sé qué te da Un día me voy a hacer, para saber que es que se juntará a ser fe, formando tu habilidad Y no sé qué te da, a estar con el más guapo, prefiero el más guapo, prefiero el más guapo, prefiero el más guapo, prefiero el más guapo ¿Dónde está Potosí? ¿Cuántos se han venido desde Potosí? Para los corazoncitos enamorados, corazoncitos ilusionados ¡Vamos! Esto es, originalmente en tu corazón, Florita Vázquez, la brindándose en escenario ¡Vamos! ¡Díselo! ¡Arriba la cervecita! ¡Las notitas sonríen! ¡Que viven carajos! ¡Dónde está la cocina, presente! ¡Dónde está Candelaria! ¡Suena así! ¡Suena maestro! ¡Por qué carajos! ¡Por qué carajos me enamoré de ti! ¡Por qué carajos me ilusionaste! ¡Para los corazones enamorados! ¡Carazones ilusionados! ¡Para ti! ¡Eso es eso! ¡Corazoncito enamorado! ¡Dónde está la cocina, presente! ¡Por qué carajos me enamoré de ti! ¡Por qué carajos me ilusionaste! ¡Para sufrir como mora! ¡Se las ganece! ¡Se las ganó! ¡La su espalda es helado con tus celores! ¡Se las aquí! ¡Se las allá! ¡Y ahora estás batando con tus celores! ¡Eso es eso! ¡Eso es eso! ¡Eso es eso! ¡Sucolita! ¡Así, así! ¡Eso es eso! ¡Eso esrophiva! Y para que no más yo te maría Sin saber que me quieres Para que no más yo te maría Sin saber que me amas Y tú dices Como si fueras el único amor Hoy estoy una y otra vez No quiero pagar de tu decisión No quiero pagar de traición chiquita bonita Para que no más yo te maría Sin saber que me quieres Sin saber que me amas Para que no más yo te maría Sin saber que me amas Te pegué mi amor Y tú dices Como si fueras el único amor Hoy estoy una y otra vez No quiero pagar de tu decisión No quiero pagar de traición chiquita bonita No quiero pagar de traición chiquita bonita No quiero pagar de traición chiquita bonita Que no me caminan, pero si llevo el momento de hablar con el amigo Dejemos salsa de promesa, no sé si será el que asistir Que no es una hasta más ¡Salud, Cuba! ¡Salud, Cuba! ¡Salud, Cuba! ¡Salud, Cuba! ¡Salud, Cuba! ¡Salud, Cuba! ¡Hoy no lo va a sonar! ¡Hoy querido y eso no digas! ¡Único amor hasta el momento que te lleves! ¡Eso es eso! ¡Echale esa de rosita! ¡Hoy no lo va a ser, Cuba! ¡Salud, Cuba! ¡Salud, Cuba! Porque en la rojo me vamos a reteni para llorar, para llorar, para llorar, para llorar Porque en la rojo me ilusionaré bien para sufrir, por favor Se las coñuelas, se las coñuelas, se las coñuelas, no estás sacando la dulce Se los sé a mí, se los sé a él, ya me estás sacando la dulce ¡Eso es que sí la ríe! ¡Eso es que sí! Porque el primer amor nunca se termina ¡Nunca se termina! ¡Con cariño y mucho amor para Bolivia y Bolivia! ¡Carambas! ¡Las dos estaciones de las niñas! ¡Que son aquí potasí! ¡Carambas! ¡Eso es que sí la ríe! ¡Volvina! 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 ¡Así como tú lo sabes! ¡Riguridad! ¡Eso es que sí! Y a mi primer amor no puedo como te quiero ¡Y a mi primer amor no puedo como olvidar! ¡Cámbale! Y a mi primer amor no puedo como me quiero ¡Y a mi primer amor no puedo como olvidar! ¡Cámbales que me cuelan tus besos como olvidar! ¡Cámbales que me cuelan de ti! ¡Ságanme hasta curas y abrazos y esos no me quedan! ¡Y arriba, arriba! ¡Cámbales que me aguarde tus besos como olvidar! ¡Y arriba, arriba! ¡Cámbales que me cuelan de ti! ¡Cámbales que me cuelan de ti! ¡Cámbales que me cuelan de ti! ¡Y arriba, arriba! ¡Le hacha, le hacha, le hacha, le hacha! ¡Eso es a! Una vuelticina, una vuelticina, una vuelticina, una vuelticina Todavía siento el tono al vivirán Todavía siento tu perfume el vivirá Todavía siento tu aroma al vivirán Buarapas lawvaderas, maldallas, bienes pasas SHAYANDIRIA Buarapas maldallas, maldallas, bienes pasas ShAYANDIRIA Buarapas maldallas, maldallas y bienes pasas ShAYANDIRIA Y eso va a ayudar, una vuelticina, así, así, una vuelticina, así, así, una vuelticina, así, así. Y eso va, para la familia mamani, los mamani arriba, los mamani arriba, los mamani arriba, los mamani arriba. Y eso va, para la familia mamani arriba, los mamani arriba, los mamani arriba, los mamani arriba, los mamani arriba. Y eso va, para la造ucía, así, una vuelticina, así, una vuelticina. Porque era bonita, hermosa y la más cariñosa Porque tú no necesitas nada más seguro por eso Mi corazoncito ya no lo haces mal Si hay que atrapar que me sepa desladar Mi corazoncito ya no lo haces mal Y hay que atrapar que me sepa desladar Que mi idiota fría que yo quiero desprender Que mi idiota fría que yo quiero desprender Que mi idiota fría que yo quiero desprender Si hay que atrapar que yo quiero desprender ¡Esa bonita! ¡Saludita! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Muévete como te gusta! ¡Diezida! ¡Diezida! ¡Como te gusta! Con el señor en el pasaje, tiene que cantar, mata En las pasajes que van a besar Con el carrito de San Salvador, salud, salud Una persona Y el que falle a morir te amando, no estoy muy bien Y una que siempre fue casada contigo Otra vez te vale Y el que falle a morir te amando, no estoy muy bien Y la vacuna Una que siempre fue casada contigo Y el que esperas de tanto tiempo para que se quiten un día más fin Mamacidad Con el carácter de mil pedazos, pa' que no se quite Un riego Una que siempre fue casada contigo Y el que falle a morir te amando, no estoy muy bien Con el carácter de mil pedazos, pa' que no se quite El agua arriba Ay, mami, tome ese ruedito arriba Yo en quecita, yo en quecita, yo en quecita Yo en quecita, yo en quecita Uuh, 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 uuh Uuh, uuh Y otra vez dorarle y otra vez sufrir por mi vida La cantidad de mis manos se acuerdan Y otra vez dorarle y otra vez sufrir por mi vida La cantidad de mis manos se acuerdan Y otra vez dorarle y otra vez sufrir por mi vida La cantidad de mis manos se acuerdan Y otra vez dorarle y otra vez sufrir por mi vida Arriba las chavillas Y otra vez dorarle y otra vez sufrir por mi vida ¡Eso! ¡Cereza, salida! ¡Eso! ¡Salucha, salucha, salga, salga! ¡Malace, malace! ¡Malace, malace, malace! ¡Como le gusta! ¡Rico, rico, rico! ¡Así como le gusta, le gusta! ¡Fueyete, gozate! ¡Malace, malace, malace! ¡Malace, malace! ¡Va, masina! ¡Puesen los sonados los que sentí celos cuando mi vida! ¡No te cuantas nada, nena, patú, pata, 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 pata! ¡Malace, malace! Y la vuelta, y la vuelta Y la vuelta, y la vuelta Y la vuelta, y la vuelta Muevece, muavece, bábate Cámate, bábate ¡Dale! ¡Dale! ¡Nada de señores, y vos quisiste! ¡Ale, llena! Y la vuelta, y la vuelta Todititos que tengo la voz Y la vuelta, y la vuelta Todititos que tengo la voz Y la vuelta, y la vuelta ¡Eso! Porque están tomando cervecita el patrón Y las heras, las heras, las hermesinas Y no te pierden Son paciánicos Son paciánicos Son paciánicos Son paciánicos Son paciánicos Y eso es eso Y eso es eso Cuando se acaba el amor Si eres triste en fe que no Comparándome con todo Solo a ti Cuando se acaba el amor Si eres triste en fe que no Comparándome con todo Solo a ti Cuando se pierde Se desnita Y hasta los besos Sabe la marea Cuando se pierde ese gustito de amar Y hasta los besos Sabe la marea ¡Gracias! 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 ¡Rigó, rigó, rigó, rigó! ¡Aquí está mi espírita! ¡Se acalirá mi espírita! ¡Eso, eso! ¡Me da vosotrita y todos! ¡Woo! Fíjate que existen, ¡a la amorosa que está en la vida! ¡Voy a seguir en la vida! ¡Voy a seguir en la vida! Fíjate que existen, ¡a la amorosa que está en la vida! Fíjate que no sérobi en la vida! ¡Rigó, rigó, 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 rigó! ¡Ví excepción, a regrí, rigó! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Se acalirá mi espírita! ¡Che, to zumpí, rigó! ¡Fíjate que existen, Y es zapata, y es zapata, y es zapata, y es zapata Shabbat y orillo, shabbat y orillo, shabbat y orillo Y gánale, porque si puedes cumbar, zapat y orillo Y eso, gánale a la madre, sácalo la vientre con las zapatitas Y es eso, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer ¡Aquí ya nace en mi! Aunque me duela el daño que me cortas de tú Que me duela perro te olvidará Aunque me duela el daño que me cortas de tú Que me duela el daño que me cortas de tú ¡Aquí ya nace en mi! Tu lindos, lindos tiempos de placer A tu manera, carme y voló Tu lindos, lindos tiempos de placer A tu manera, carme y voló ¡Aquí ya nace en mi! ¡Felicidades! ¡Salud! ¡Castellaria, bienvenida! ¡La Comida Pasani! ¡La Comida Iacheri! ¡La Comida Retira! ¡Sí, sí, sí, sí! Una, dos, una, dos Te quiere su cosa, Roberto, buscate a soñar Te quiere vivir una, Roberto, que no se divorciará Te quiere su cosa, Roberto, buscate a soñar Te quiere vivir una, Roberto, que no se divorciará Te quiero que te arregle Te quiero que me arregle, hasta que el radio se apelar Te quiero que me arregle, hasta que el radio le ve A cualquier radio se vea Y así se canta, se va a ir a esa cosa Un estilo único Y ahorita más que no brillantes Y ese es el que se hace Me viva, me viva, me viva Para ti, por ti Me viva, carácter Y ahorita más 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 Roberto, búscate en el campo Pusate en la ruta, Dios divorciará Porque divorciará, Roberto Cuando el marido le va a caer rayos se pegan Porque divorciará, Roberto Cuando el marido le va a caer rayos se pegan Una guantecina, una guantecina, una guantecina Cerveza, cereza, cereza Las hierbas, las hierbas Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta Que quieres esposa, Roberto Búscate en la ruta Prefierirme violar la boca Menos divorciará Que quieres esposa, Roberto Búscate en la ruta Prefierirme violar la boca Porque divorciará Porque divorciará, Roberto Cuando el marido le va a caer rayos se pegan Porque divorciará, Roberto Cuando el marido le va a caer rayos se pegan Y así como le gusta la cosas Y así como le gusta la cosa Quédate a los suéctricos Quieres ser pochar, Roberto, búscate del campo Una provinciana, Roberto, de más que bochada Quieres ser pochar, Roberto, búscate del campo Una provinciana, Roberto, de más que bochada Porque tú no sé dar la verdad Cuando el marido le da a cualquier raro se verá Porque tú no sé dar la verdad Cuando el marido le da a cualquier raro se verá ¡Vamos a la familia Ramírez! ¡Arriba Ramírez! ¡Cierto sí! ¡Eso es eso! ¡Vamos a los retinos! ¡Chaba de a nido! ¡Chaba de a nido! ¡Chaba de a nido! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Mira cómo bailan las pasantes! ¡Mira cómo bailan el kumpa! ¡Mira cómo bailan el kumpa! ¡Hasta la madrid de a nido! ¡Chaba de a nido! ¡Hasta la ma uda! Vamos a vernos, rodando corazones Vamos a vernos, cantando, bailando Vamos a vernos, rodando corazones Y esa maldita, esa maldita, esa maldita, esa, y esa maldita, esa risa ¡Díganle! ¡Díganle! ¡Dárate! ¡Dárate! ¡Esa, esa! ¡Bios, esa! ¡Sombrita, sombrita! ¡Rico, rico, rico! ¡Muchas gustadas! ¡Rico, manchul! ¡Y chapurratita! ¡Ale, cancha, bomba! ¡Pero está el reto! ¡Cervecina! ¡Caranga! ¡Rico, rico! ¡Lien a muchos salmán! ¡Zalpa pollerita! ¡Baly Ala, chatita! ¡Rico, rico! ¡Lien a muchos salmán! ¡Vamos asu Larita! ¡Todo pollerita! ¡Lien a su larita! ¡Que sonharita! ¡Ale, milita! ¡Arriba, Gambo, мяс,ludita! ¡Sombrita! ¡Bios! ¡Menchul! Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Sacuda, sacuda, sacuda Como le gusta, le gusta, le gusta Rigo, rigo, rigo Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer Mueve de cara, tú lo sabes Y así Arriba vueltita, arriba Cantamos una vez Canta patilladita, y hacemos costitas Rigo, 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 rigo Y así Vamos a ver, y así Y eso es eso Vamos a ver, y así Robando por eso Vamos a ver Canta patilladita Rigo, rigo, rigo Para eso que evitamos Robando por eso Rigo, rigo, rigo Rigo, rigo, rigo Rigo, rigo Sacuda, 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 sacuda Y así Es que es sobrito, es así Tora, 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 es así Y así, 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 así Y así como le gusta Ya de como tú lo sabes Eso, eso, eso Rigo, rigo Me acabo de sobrinar Cora, es así ¡Adiós! ¡Adiós! Tú eres otro, muy mentiroso, tú no vales nada Tú eres otro, muy mentiroso, tú no vales nada Y antes que diga, aunque sin corazón Y eso Y antes que diga, aunque sin corazón Tú eres otro, muy mentiroso, tú no vales nada Y antes que diga, aunque sin corazón Y antes que diga, aunque sin corazón Oh, 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 oh Pero tú no estás mintioso, lo estás, que me enamoré Sabes que quiero estar aquí al noche, con sentir estas mentiras Y así rincón y yo rincón Y hasta rincón y suspan Y así rincón y yo rincón Y hasta rincón y suspan Tú la chingar la besa de gachi Su sueño con la de yo Tú la chingar la besa de gachi Su sueño con la de yo ¡Adiós, ariós, 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 ariós Y así rincón y yo rincón Y hasta rincón y suspan Y así rincón y yo rincón Y hasta rincón y suspan Tú la chingar la besa de gachi Su sueño con la de yo Tú la chingar la besa de gachi Su sueño con la de yo ¡Lala de sol, tío! Y así rincón y yo 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 r No he resaltado, no he mentirasado, no he malestado Andas conmigo, andas conmigo, porque sin corazón Andas conmigo, andas conmigo, porque sin corazón Y así de tanto se baila No he resaltado, no he mentirasado, no he malestado Andas conmigo, andas conmigo, andas conmigo, porque sin corazón Andas conmigo, andas conmigo, andas conmigo, andas conmigo, porque sin corazón Y así de tanto se baila Y así de tanto se baila Arriba las manitas ¿Quiénes mandan esta noche? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Los hombres? ¿Sí o no? ¿Los hombres mandamos, dominamos? ¿Sí o no? Pero las mujeres costean las chielas ¡Vamos! ¡En escenario! ¡En vivo, vivo! Florita Vázquez Labriñández ¡Vamos! ¡2, 3, 1! ¡Suena la muestra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es eso! ¡Sacura! 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 ¡Sacura singular! ¡Se acudes imama! ¡Se acudes imama! ¡Se acudes! sin dolor... ¡Es así! ¡Rica, rica, rica! ¡Cantamos un grito! ¡Rica! ¡Colegrimos en el barrio, como un mononaxi! ¡Y en la nolita, solita, como un pasaje! ¡Colegrimos en el barrio, como un mononaxi! ¡Y en la nolita, solita, como un pasaje! ¡Y en la nolita, solita, 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 solita Los que saben manejar el patatasi Los que saben manejar el patatasi Los que saben manejar el patatasi ¡Saldando, saldando, saldando! ¡Saldando como me gusta! ¡Va a hacer, me gusta, me gusta! ¡Mueve de como me gusta! ¡Y así, así, así! ¡Caltamos, chotrita! ¡Col! Alegre basta bajar en tu codo cuando te pcs ¡Y bandolinas, cholitas, como un pasajero! ¡Alegre basta bajar en tu codo cuando te pcs ¡Y bandolinas, cholitas, como un pasajero! ¡Y a buscar y ser chinito ahora que al arvita! ¡Otras quedas, en chinito de magrinas! ¡Más arriba, arriba! Y arriba, arriba, arriba Arriba las cielas, cielas, cielas Y se va a dar ira, se va a dar ira, se va a dar ira Y así, así, así Esa guantina, y esa guantina, y esa guantina ¡Vamos! 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 Llega vuelta, vuelta y siga Llega vuelta, vuelta y siga Llega vuelta, vuelta y siga Sakura, Sakura, Sakura Y así como no lo sabes Rigo, rigo, rigo Río, río Río, río Días y noches sueño conmigo Con tus caricias y tus abrazos Días y noches sueño conmigo Con tus caricias y tus abrazos Porque el destino la vis hace Que tu amor, tu corazón se adorra Porque el destino la vis hace Que tu amor, tu corazón se adorra ¡Adiós, amiga! Saludos a las cervecitas ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Lunitas! 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 ¡Eso, eso! ¡Va, va, 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 va! ¡Y así! ¡Y así! ¡Eso, sí! Riquito, riquito, riquita ¡Lunitas! 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 Tardí al mar, ella se fue dejándome sola Dios mío, ayúdame por favor, mi vida me contó, ese es su primer lugar Dios mío, tengo que olvidarla, cuando sé que es amor, es el amor Dios mío, ayúdame por favor, mi vida me contó, ese es su primer lugar Dios mío, tengo que olvidarla, cuando sé que es amor, no sé que es amor Dios mío, ayúdame por favor, mi vida me contó, ese es su primer lugar Dios mío, ayúdame por favor, mi vida me contó, ese es su primer lugar Ahora que te vas, ahora que te vas, brindaremos una copa Ahora que te vas, ahora que te vas, brindaremos una copa Si tu amor es para otra raza y mi amor será de otra raza Si tu amor es para otra raza y mi amor será de otra raza Y eso es esa, y una bolita vuestecita, y esta bolita vuestecita Una bolita vuestecita, rico, 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 y así como no lo sabes Sápate a vida, sápate a vida, así, así Ahora que te vas, ahora que te vas, brindaremos una copa Ahora que te vas, ahora que te vas, brindaremos una copa Si el destino es más guerrilla, en la vida no se va Si el destino es más guerrilla, en la vida no se va Si el destino es más guerrilla, en la vida no se va, brindaremos una copa Y ahora que te vas, ahora que te vas, y ahora que te vas Y el destino es más querido, y la vida no se para Y el destino es más querido, y la vida no se para Y ahora que te vas, y ahora que te vas, y ahora que te vas Y ahora que te vas, y ahora que te vas, y ahora que te vas Y el destino es más querido, y ahora que te vas, y ahora que te vas Y ahora que te vas, 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 y Sabiendo lo que te quería, paisaje. Sabiendo lo que te quería. Mi corazón a dolor y no me has dejado. Sabiendo lo que te quería, paisaje. Quisiera quererte, quererte adorar. Si tú quisieras, permanente, paisaje. Quisiera quererte, quererte adorar. Si tú quisieras, permanente, paisaje. Y así, así, así. Una vueltita, vueltecita. Y otra vueltita, vueltecita. Una vueltita, vueltecita. Rico, rico, rico. Mi corazón a dolor y no me has dejado. Sabiendo lo que te quería, paisaje. Mi corazón a dolor y no me has dejado. Sabiendo lo que te quería, paisaje. Quisiera quererte, quererte adorar. Si tú quisieras, permanente, paisaje. Una vueltita, vuelticita. Quisiera quererte, quererte adorar. Siente que seas, permanente, paisanidad. ¡Eso, eso, eso! ¡Dale, está Candelaria arriba! ¡Que ya te bajas! ¡La gente bonita de Candelaria se ha venido ahora! ¡Candelaria! ¡Arriba! ¡Candelaria! ¡Arriba! ¡Candelaria! ¡Arriba! ¡Muchas gracias! ¡Eso, eso! ¡Muchas gracias! 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 La Vueltecina, La Vueltecina, La Vueltecina ¡Ricorrito! ¡Y sándote así, así, y sándote así, así, y sándote ¡Una más, una vez! ¡Salucha, salucha, salucha! ¡Ricorrito! ¡Viva! ¡Suscríbete! Una botella de cervecita como amendo, dos quitar, una cojita de cervecita como amendo, ya me voy, oliva arriba Una botella de cervecita como amendo, ya me voy, oliva arriba ¡Rico, rico! Y en la botella de cervecina tomando Te has quitado una cojita de cervecina tomando ¡Ya me va! Y en la botella de cervecina tomando Te has quitado una cojita de cervecina tomando ¡Ya me va! ¡Adiós, herida! ¡Eso es asa! ¡Los clásicos! ¡Los éxitas! ¡A la esquina de cervecina! ¡Los carabinantes! ¡Arriba, diva, diva! ¡Mase! 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 Chuyupitas, baita, palomita y pichuchura crucia Chuyupitas, baita, palomita y pichuchura crucia ¡Mase! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Muchas gracias, caracas. Gracias a los coんだres. ¡Muchas gracias! ¡Serás la otra welolidad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Muchas gracias!